Lo que pasó con Panamá, que ya llegó a Costa Rica, que ya llegó a Chile, que ya llegó a Argentina, que ya llegó a México, que ya se estaba vacunando en Estados Unidos, y Panamá, que supuestamente iba a ser de los primeros, no está vacunando aún y no tiene una fecha cierta. La falta de información por parte del gobierno despierta todo tipo de especulación. Yo no creo que sea cierto, por ejemplo, Hugo, de que el problema haya sido que hubo un intermediario y que eso afectó. Yo creo que eso, y ya el gobierno lo ha negado, y yo creo en la palabra del gobierno que eso no fue cierto. Pero a mí sí me parece que aquí el problema pudo haber sido retrasos burocráticos en el pago de la vacuna. Y la información que nosotros manejamos es que ese pago se dio la semana pasada. Entonces, yo lo que creo que para evitar especulaciones, el gobierno tiene que salir y decir, hey, ya pagamos, pagamos tanto y se pagó el día tal y aquí está la constancia del pago. Y... Y...